¡Toni, Toni! ¿Tienes tiempo para leerte este informe? ¿Lectura obligatoria o recomendada? Obligatoriamente recomendada. Sánchez está un poco atascado con el tema de las cámaras instaladas en los cuartos de baño públicos femeninos y quiero que le eches una mano. Vale, ¿y en qué punto estamos? Pues sabemos que el responsable de haber instalado las cámaras es el mismo en las dos denuncias. Pero no podemos llegar hasta él y tampoco sabemos dónde almacena y o distribuye las imágenes. Vale, ¿y Sánchez ha mirado en Internet? Porque a mí se me ocurren un par de sitios web donde podrían estar las imágenes. Bueno, pues eso ya es algo, ¿no? Una pregunta. ¿Este caso me lo está dando a mí por algún motivo en concreto? Digo, porque me empieza a preocupar ya la percepción que tienen de mí en esta comisaría. Vale, me pongo ya con el tema. Estoy pensando que igual me lo voy a mandar por mail y lo miro desde casa. ¿Inspectora jefe Miralles? ¿Qué tal? Soy Ángela Betanzos. Me incorporo mañana como inspectora de la UIT en esta comisaría. Encantada Ángela, encantada. La verdad es que no te esperaba hasta mañana. Bueno, creí que sería una buena idea pasar a saludar antes de mi incorporación. Pues es un detalle. Admiro su carrera y quería decírselo en persona. Ejemplos como el suyo han abierto camino muchas jóvenes inspectoras. A mí, por ejemplo. Vaya, muy bien. La verdad es que al principio éramos muy pocas y ahora cada vez somos más. Pero por favor no me hables de usted porque bastante mayor me hace ya hablar de mis comienzos. Perdona, no era mi intención molestarte. No, no, no me has molestado en absoluto. Además aquí, mira, aquí hay tanto novatos como veteranos. Ya lo verás mañana, pero lo importante es el trabajo que hacemos todos. Una buena muestra la tienes ahí. Tony Ríos, un agente todavía en prácticas, pero ya sabe latín. Y ahí tienes a un gran veterano, Elías Guevara. Un momento, yo a Guevara le conozco. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estuvimos cubriendo un operativo especial, hará como 10 años. Elías, Elías, ven un momento, por favor. Mira, te quiero presentar a Ángela Betanzos. Es nuestra nueva inspectora de la OIT. Dice que te conoce. Hola, Elías. Encantado, inspectora. Disculpe, pero no logro recordarla. Pues ya raro, ¿eh? Porque tú no olvidas una cara. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Yo por aquel entonces todavía estaba en prácticas. Y recuerdo que estuvimos cubriendo un operativo especial en el estadio de Vallecas y que venían dos mil hinchas del Chelsea. Sí, sí, recuerdo yo la operativa. Además, era un partido de alto riesgo, pero no recuerdo que coincidiéramos. Bueno, yo es que por aquel entonces era Ángel. ¿Cómo Ángel? Ángel, un chaval muy simpático. Espero no haber perdido simpatía. Eh, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Ha pasado mucho tiempo y yo solamente quería que supieras que te he reconocido y que esa noche aprendí muchísimo contigo. Y voy a estar muy motivada en esta comisaría. Pues me alegra oír eso, porque es la actitud justo que necesitamos. Mañana conocerás al resto de tus compañeros. Será un placer. Y bueno, hasta mañana. Hasta mañana. La inspectora... Es Ángel Betanzos. Es Ángelillo. Ángelillo no, Elías. Ángelillo no. La inspectora Betanzos. Ángela Betanzos. Ya lo ha subido. Esto es así. No. No. Gracias por ver el video.